En el pulso de la salud de este martes, el secretario de salud federal Jorge Alcocer dio a conocer que en el país ya se ha vacunado al 40% de la población mayor de 18 años contra el COVID-19, lo que ha beneficiado a disminuir los decesos y evitar que no incrementen, y así la población esté más protegida. Nosotros hemos vacunado al 40% de toda la población mayor de 18 años, y los datos que hoy presentará el doctor Hugo López-Gatell muestran claramente que la vacunación es la estrategia más efectiva para prevenir los casos graves de COVID-19 y que se logra un alto grado de protección. Durante la rueda de prensa en Palacio Nacional, se precisó que si bien ha habido un repunte de contagios por COVID-19, las hospitalizaciones y los decesos no han incrementado de la misma manera, lo cual se debe al proceso de vacunación que ya ha beneficiado a 40% de la población. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.